Como pichones mensajeros, nuestro deber es transportar mensajes. En las peores condiciones, viento, lluvia, granizo, nieve, bombas que explotan, balas que vuelan. Y como si eso fuera poco, la madre naturaleza tuvo el atrevimiento de crear una cosa llamada... El halcón. 10 kilos de puro músculo con alas 5 veces más grandes que las de ustedes. Le gusta atacar a su presa a velocidades por encima de los 300 kilómetros por hora. Pero no muerden. Aún no. El primer ataque es para golpear. Los dejarán caer para asegurarse de que estén indefensos y luego los atraparán con sus garras afiladas como cuchillas. Y en la oscuridad de la noche, tendrán solo un segundo para distinguir entre el amigo y el enemigo. ¿Amigo o enemigo? ¡Enemigo! ¡No, idiotas! ¡Es un pichón! ¿Amigo o enemigo? ¡Amigo o enemigo! ¡No, no, 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 no! ¡Es enemigo, amigo, amigo! ¡No, es enemigo! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Amigo o enemigo? ¿Una mancha? ¿En serio? ¡Amigo o enemigo 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 o enemigo.